Marketing viral. Para nosotros, los canales y herramientas de marketing se utilizan eficientemente con mensajes que impacten en su público objetivo. En Acción TV, creamos diferentes recursos audiovisuales, mundos virtuales, personajes en 2D y 3D, realidad aumentada, motion graphics, proyectos de realidad virtual y muchas opciones más. Somos Acción TV. Creamos experiencias emocionales.